El fiscal municipal de Los Ángeles, Mike Feuer, anunció hoy la presentación de 60 cargos criminales contra los propietarios de clubes nocturnos en Hollywood. En esos lugares hubo asesinatos y ataques a apuñaladas. Bueno, Alberto Godínez tiene un informe completo de este nuevo operativo en contra del crimen. Vamos contigo. Adelante. Gracias. Al caer la noche en esta ciudad, muchas personas deciden saciar sus instintos en lugares como estos o simplemente divertirse. Pero a las autoridades también les han echado el ojo. En conferencia de prensa se dio a conocer que las autoridades buscan hacer un esfuerzo para garantizar una mayor seguridad pública en Hollywood. El fiscal municipal de Los Ángeles, Mike Feuer, anunció hoy que presenta 60 cargos criminales contra propietarios de cuatro centros nocturnos por cuestión de seguridad. Rudy Ramos es un reconocido cantante que ha participado en algunos de esos años. Yo recuerdo cuando unos amigos me invitaron a ese lugar y yo no me moví de la entrada. Y estaba muy buena la música, muy buena la miente, pero yo no me moví de la entrada por lo mismo, porque no sabes qué pueda pasar. De acuerdo a las autoridades, allí ha habido muertes, personas apuñaladas y el aumento de peligro en la zona. No, a veces si hay una emergencia y no hay puertas así para salir, está muy peligroso. Uno de los antros mencionados fue cerrado recientemente, pero eso no impide que las autoridades vengan con todo el peso de la ley. Rudy Ramos reaccionó ante la acción por parte de las autoridades. Fíjate que me parece perfecto porque, como te digo, va uno a divertirse y no sabes si regresas o no debido a las condiciones en las que se encuentran esos lugares. La oficina del fiscal municipal Angelino ha dicho que no se detendrá e irá en contra de todos los dueños de los antros que violen la ley. Eso es lo que tengo para ustedes, soy Alberto Godine, reportándoles desde Hollywood, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.